¡Suscríbete al canal! 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 está exento de responsabilidades. Para el caso del señor superintendente de comunicación, nosotros argumentamos que se ha excedido en la aplicación de la ley y ha hecho un uso extensivo, una interpretación extensiva, persiguiendo a quienes pensaban diferente y siendo absolutamente laxo en los casos en que los medios de comunicación del Estado incumplían la ley. Para poder demostrar esto, hemos hecho una estadística que demuestra que el 94% de los procesos sancionatorios que siguió la superintendencia fueron en contra de medios privados. Y el 71% de estos fueron imposiciones de multas económicas y normalmente las más altas. Usted señala también que en las sabatinas se injurió a cientos de ecuatorianos, pero ningún proceso fue abierto. A mí personalmente me constan las injurias de la sabatina, pero en muy pocas ocasiones los injuriados presentaron un reclamo porque consideraban que no iban a ser atendidos dado el poder fáctico de Alianza País en vigencia en todas partes. ¿Cuáles eran los reclamos que sí fueron atendidos? No, el problema está precisamente que la aplicación de la ley de comunicación en manos de Carlos Ochoa tenía un uso discrecional. Y en ese sentido, por ejemplo, la ciudadana Marta Roldós presenta una queja por linchamiento mediático y su protesta es desechada por la superintendente porque no había adjuntado la cédula. Cuando en otros casos, en cambio, la superintendencia falla diciendo que no se puede denegar justicia por falta de cumplimiento de requisitos nimios. Me parece entonces que, por ejemplo, la superintendencia, cada vez que el presidente de la República anterior injuriaba, denostaba, insultaba a los ciudadanos y se pedía rectificaciones en los medios públicos, simplemente la respuesta de la superintendencia era que las sabatinas no estaban contempladas dentro de la cobertura de la ley de comunicación y por lo tanto el presidente era libre de injuriar a los ciudadanos y no había forma de proteger estos derechos. Vale la pena señalar que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Comunicación le obliga al superintendente a cuidar, proteger y desarrollar los derechos a la comunicación de los ciudadanos ecuatorianos. Usted acusa al superintendente de abuso de autoridad. ¿En qué consistió ese abuso? ¿En qué casos concretos? Que eran seguramente numerosos. El artículo 232 de la Constitución establece que los funcionarios públicos tienen que abstenerse de participar en los procesos en los cuales ellos tengan intereses. Vale la pena señalar que en un canal colega de ustedes, por la entrevista a una asambleísta, el señor Ochoa pidió una réplica, pero es imposible pedir una réplica a un comentario hecho por una persona, a una opinión hecha por una persona. Y con esto intentó sancionar al canal. De hecho, fue tan mal llevado el proceso, el señor tenía que decidir, ser parte y sentirse acusado que la corte en un momento determinado lo terminó condenando. ¿Acusa también al superintendente de atentar contra la propiedad privada? ¿Cómo materializó el superintendente este atentado? Cuando se exceden en las multas económicas, terminan haciendo una afectación también a la propiedad privada. Por un concepto básico que está en la Constitución y en el derecho en general. Que es la proporcionalidad entre el hecho que causa una sanción y la sanción misma. De tal manera que cuando se impone siempre la más alta multa, no existe esta línea de proporcionalidad. Y esto termina siendo una afectación directa al derecho de propiedad de los ciudadanos. Ahora, el resultado de esta política de Estado de la censura previa a los medios de comunicación tuvo sus resultados. ¿Cuáles fueron esos resultados cuando esa ley estaba llamada, y está llamada más bien, a proteger la libertad de expresión? El grave problema de esto es que se intentó sancionar al que piensa diferente. Para que exista democracia en un país, se tiene que permitir el flujo libre de ideas. De ambas tendencias, de varias tendencias, y no solamente las que les gusta al poder o al controlador de quien tiene la posibilidad de transmitir mensajes. Y en tal sentido, el superintendente se convirtió no solamente en el más claro ejemplo y posiblemente la cabeza más visible de un Estado dedicado a la represión del que piensa diferente, sino adicionalmente la persona que se encargaba de ser el juez moral del Ecuador entero. Me parece que el señor Ochoa es uno de los casos sobre los cuales se tiene que actuar con la fiscalización en el Ecuador. Me parece que el momento político ha cambiado, tanto que valdría la pena ir pensando cuál ha sido la responsabilidad, por ejemplo, de los hermanos Alvarado y de las empresas que contrataban en combo publicidad y favores del gobierno anterior. El superintendente de comunicación pertenece a la función de transparencia y control integrada también por el Consejo de Participación Ciudadana. Carlos Poli, que fue presidente de esa función, fue censurado por no haber cumplido sus funciones. ¿Este sería otro caso de un funcionario de la función de transparencia y control del quinto poder ciudadano que no ha cumplido sus funciones? Si es que tenemos que hacer una evaluación de si es que el quinto poder funcionó para el Ecuador, yo creo que la respuesta es evidente y la dieron los ecuatorianos de este fin de semana anterior. Ese fue el espacio en que se convirtió en la oficina de personal de los amigos del presidente de la República para colocarlos en los más altos puestos independientemente de que no hayan tenido las características ni éticas ni laborales suficientes para ejercer ese puesto en representación de los ecuatorianos. Yo creo que es evidente que se abre un espacio en donde se tiene que transparentar las responsabilidades de los funcionarios del anterior gobierno. ¿Y también es necesario este enjuiciamiento para culminar el proceso de reforma o de derogatoria a la ley de comunicación? Yo creo que este juicio político en donde el señor Carlos Ochoa ha dicho que él solo lo único que ha hecho es aplicar la ley que la Asamblea le dio, nos lleva entonces a pensar que si es que en la aplicación de esa ley se violaron derechos de los ecuatorianos, es evidente que hay que cambiar la ley de comunicación por una ley de libertad de expresión. Pongámoslo en estos términos, la constitución ecuatoriana determina que tenemos que tener una ley de comunicación, no dice que tenemos que tener esa ley de comunicación. Creo que se abre un espacio también para el diálogo respecto de cómo vamos a superar esta que ha sido lo que los ecuatorianos llamaron la ley Mordaza. Fabricio Villamar, asambleísta por Creo. Gracias por acompañarnos en contacto directo. Siempre un gusto. Este fin. Vamos a una pausa y al volver estará Marcelo Fernández de Córdoba, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar sobre los fallos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la política de Estado del Ecuador frente a esos fallos. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. El líder que no es leal a su confianza, a sus asociados y a aquellos que están por encima y por debajo de él, no puede mantener por largo tiempo su liderazgo. Lo dijo Napoleon Hill, escritor estadounidense. Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República. Bienvenido a contacto directo. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes. Buenos días. Ayer el presidente Moreno respondió a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que remitió a la Corte Interamericana este pedido de medidas provisionales a favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo hizo así. Escuchemos. No podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, intentos de desestabilización interna, orquestados por actores políticos que se opusieron a la consulta y que ahora, luego de la pérdida abrumadora, buscan apoyo en organismos que antes denostaron y cuestionaron. Defenderemos nuestra soberanía y no permitiremos que organismos supranacionales atenten contra nuestra Constitución, contra la democracia, el derecho internacional y la voluntad del pueblo ecuatoriano. El gobierno de todos es respetuoso de los compromisos internacionales asumidos y más aún de los que garantizan los derechos humanos. Pero también es consciente y no vacilará en defender el legítimo y soberano derecho del pueblo ecuatoriano expresado a través de un mecanismo de democracia directa como es la consulta popular, frente a una eventual decisión espuria, así lo consideramos, de un organismo internacional que favorezca los intereses de tres funcionarios que únicamente pretenden conservar sus puestos. Y nosotros acudiremos a todas las instancias del derecho internacional para rechazar esta insolente intromisión en nuestro sistema democrático y en el derecho soberano de decidir nuestro presente y el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y con ese mensaje el presidente anuncia que hará cumplir el mandato de la consulta popular. ¿Qué corresponde cuando el pueblo, que es poder originario, se acaba de pronunciar sobre este tema en el caso de que habría una decisión de la Corte Interamericana? En primer lugar hay que manifestar que la posición del presidente Moreno es la acertada y es una posición, como no podía ser de otra manera, muy firme en defensa de la voluntad popular. Hay que pensar que lo fundamental en una democracia es lo que el pueblo expresa, lo que el pueblo quiere, eso es el aspecto fundamental de una democracia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha fundamentado la petición que hace a la Corte Internacional en argumentos que parten absolutamente de supuestos que no son ciertos. En primer lugar parte del supuesto de que no se cumplió los requisitos internos para convocar a la consulta. Eso es falso, hay que decirlo así claramente. El presidente Moreno tuvo mucho cuidado en esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y al no ver el pronunciamiento hizo uso de la facultad de considerar que la respuesta era positiva y convocó a la consulta popular. Ese es el fundamento tal. Pero luego también está a quien le corresponde determinar en el caso de que eso fuera inconstitucional. Pero más allá de eso, doctor, la solicitud de la comisión a la Corte, porque no han solicitado al Estado ecuatoriano medidas cautelares, sino a la Corte para que decidan estas medidas provisionales, una medida cautelar es necesaria para evitar que se produzca, digamos, el daño, el hecho. Pero en este caso, si la consulta, que es de inmediato cumplimiento, ya se dio, cesaron ya en sus funciones los miembros del Consejo de Participación, ¿ya no cabría una medida cautelar? Por supuesto, ya no cabría una medida cautelar porque ya estaríamos frente a hechos consumados. Yo creo que se deben dar los pasos absolutamente claros e inmediatos para la ejecución de lo que la consulta popular manda. Ya no hay que dar paso a dudas de que se está esperando algo para que se aplique esta decisión popular del pueblo ecuatoriano. Es lo fundamental, es lo fundamental en una democracia, el respeto a la voluntad popular, el fundamento de la democracia es ese. Y no podemos admitir que se trate de violentar la voluntad popular por medios totalmente ajenos, en este caso, ajenos al país. Lo que sí podría ocurrir entonces, doctor, es que los que fueron cesados en sus funciones luego presenten su demanda a la comisión y entonces ya sería otro el procedimiento a seguir, empezando porque deben agotar las instancias aquí dentro del país. Evidentemente que es así, lo que usted manifiesta es correcto. Para poder recurrir a la comisión y a la corte hay que agotar las instancias internas del país. Una vez aplicada el resultado de la consulta, pues las medidas cautelares, cautelares, como se llaman así, aunque se les dice provisionales, ya no tendrían sentido. Esperamos que lo fundamental es lo que resuelva la corte, porque hay que tener presente que la comisión es una etapa previa, una etapa previa que es pasar la petición a la corte, la corte es la que tendría que resolver. A ver, esperamos que en la corte se impongan los criterios jurídicos, los criterios de respeto a la soberanía ecuatoriana fundamentalmente, de respeto al fundamento de la democracia, que es la consulta popular ecuatoriana, y se deje sin efecto estas medidas que ya no tendrían sentido, absolutamente no sentido. Ahora, hoy justamente está viajando una comisión en representación del Estado ecuatoriano, la canciller, la ministra de Justicia, porque aquí la CID, recordemos, la Comisión Interamericana, solicitó información al Estado, y entonces el Estado contestó, pidió tiempo para contestar después. ¿Cómo ve usted la respuesta del Estado ecuatoriano al requerimiento de la comisión para conocer qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, yo creo que la respuesta es la correcta, a pesar de que esto se debía haber hecho antes del pronunciamiento, se debía haber tomado todas las medidas necesarias para evitar que hubiera este pronunciamiento, pero bueno, hay que responder, hay que dejar claro ante la comisión, y luego lo fundamental que la comisión va a ser qué es lo que dice la Corte, porque si pasa el proceso de la Corte, el verdadero juicio, llamémoslo así, es de la Corte, y si la Corte adopta una decisión, esa es la que tendría efecto de obligación para el Ecuador. Claro, vinculante, pero solo para no dejarlo pasar, ¿qué correspondía entonces, digo, desde su experiencia en Cancillería, de la actuación por parte de Cancillería también, para que la Comisión Interamericana conozca a tiempo cuál era la situación de Ecuador, y luego, ¿era necesario después de esta decisión de la comisión llamar a consulta a nuestro representante ante la OEA? Bueno, ese llamado a la consulta puede proceder, a mí me resulta un llamado a la consulta, significa que tal vez no hubo la comunicación adecuada, pero eso es presuponer. Lamentablemente lo que ocurrió desde el momento que se presentó la denuncia en la comisión hasta el día lunes, es decir, hasta el día de ayer en que se produce este comunicado de la comisión, no lo conocemos, no se lo ha hecho público para poder emitir un criterio, no conocemos si la Cancillería realizó las gestiones necesarias, presentó los documentos, llamémoslo así, de descargo necesarios para que la comisión esté realmente bien informada de lo que pasaba en Ecuador, no conocemos. Este rato ya está, esa etapa prácticamente está superada, y tenemos que pasar de allí a lo que viene, a lo futuro, es decir, cuidar que la Corte Internacional de Justicia, que es diferente que la comisión, rechace este pedido, y deje absolutamente sin efecto lo que ha pedido la Comisión Interamericana. Porque en efecto esto está ya en manos de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quiénes son? Allí están Humberto Sierra, está Eduardo Biogrossi, de Chile, está Eduardo Ferrer, de México, Roberto Caldas, de Brasil, Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica, Raúl Zaffaroni, de Argentina, y Patricio Pazmiño, Freire, de Ecuador. Él es el expresidente de la Corte Constitucional en nuestro país, es un hombre propuesto por el ex canciller Ricardo Patiño, en el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo lo ve usted? Es evidentemente un hombre de Correa, y yo pienso que, de acuerdo con la práctica de la Corte, él tendría que excusarse de conocer el tema que está involucrado su país, porque si se participa de esto, pues podría considerarse que es parte de la, es juez y parte. Él debería excusarse de participar, dejar quedarse a un lado, de cualquier decisión que tome la Corte al respecto. Pensamos, yo tengo la confianza, el proceso que realizó el presidente Moreno para llegar a la consulta, para todos los ecuatorianos, y a todas vistas, fue el proceso adecuado. Se ciñó a los lineamientos jurídicos, y se ciñó inclusive a la práctica de lo que había hecho anteriormente el propio presidente Correa con otro tipo de consulta. Entonces, no hay que tener temor por eso. En todo caso, hay que respetar la voluntad popular. Es lo fundamental, respetar y ejecutar la voluntad popular. Yo hablaba de la importancia, doctor, de la presencia, más bien, de los integrantes de la Corte Interamericana, porque es ahí donde entra este proceso, y el Estado ecuatoriano, sobre la Corte Interamericana, ha respetado aquellas decisiones vinculantes. Ha habido casos emblemáticos de pronunciamiento de la Corte Interamericana que hemos acatado, otros incluso también de la Comisión, favorables a organismos, a ciudadanos ecuatorianos. Pero es importante reconocer los antecedentes en cambio del anterior gobierno. Es decir, el gobierno de Rafael Correa lideró más bien iniciativas con un claro propósito de limitar más bien la autonomía de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quería debilitar varias de sus competencias. Eso no prosperó. Pero allí cuestionaban desde la institucionalidad, desde cómo estaban las relatorías, de cuál era el financiamiento y sus facultades. Cuestionaron el propio sistema interamericano de derechos humanos. Pero luego proponen a su candidato para integrar la Corte, a Patricio Pazmiño Freire. Entonces, ¿qué le dice usted de esos antecedentes? De esos antecedentes, la propuesta de los jueces es precisamente la forma como actuaba el anterior gobierno para manejar a la justicia. Tener dentro de la justicia partidarios absolutamente incondicionales. Eso es lo que se ha hecho aquí en el Ecuador con toda la metida a la mano a la justicia. Y ahí tenemos los resultados. Y que es precisamente lo que se quiere evitar con la pregunta número tres. Es decir, que se cambien todos los magistrados, que todos los jueces fiscales venga una renovación a través de un Consejo de Participación Ciudadana nuevo. Y aquí vale la pena que los ecuatorianos también deberíamos pensar en algo. Yo creo fundamentalmente que este Consejo de Participación Ciudadana es un organismo inútil, copiado exclusivamente de Venezuela. Todas las atribuciones de control estaban dadas antes al Parlamento, particularmente cuando había las dos cámaras, a la Cámara del Senado. Así se ve. Yo creo que habrá que, en un momento dado, hacer una reforma y volver al funcionamiento anterior, que además evita un gasto excesivo en muchas áreas. Algunas de las opiniones de Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. A usted. 7 con 31. Vamos a una pausa y al regresar estará Paco Moncayo, excandidato presidencial por la Izquierda Democrática, Pachacútic y Unidad Popular. Revisamos este tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre la solicitud de medidas cautelares contra el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Regresamos. ¿Qué es en nuestra sintonía? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó que la situación planteada por tres consejeros de participación ciudadana podría reunir los requisitos de extrema gravedad y urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para el otorgamiento de medidas provisionales y por tanto remitió a la Corte Interamericana para su resolución el expediente. Ahora, el anticorreísmo para defender el pronunciamiento popular está abocado a un carnavalazo de pura raza correísta. Paco Moncayo, excandidato presidencial por Izquierda Democrática, Pachacútic y Unidad Popular. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Qué gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia. La Corte se compone por expertos independientes y activistas de derechos humanos, pero sus candidaturas son presentadas por los estados miembros de la OEA y elegidos por ellos. Por ejemplo, el juez de la Corte, pues, Patricio Pazmiño, expresidente de la Corte Constitucional. Históricamente, el Ecuador siempre ha acatado los fallos de la Corte con el gobierno de Rafael Correa, sin embargo, impugnaba las medidas cautelares de la Comisión, pero no de la Corte. El gobierno puede acatar o no la decisión. Ya vemos que no lo va a acatar. Y luego someterse al juicio de la Corte. El presidente Lenín Moreno ya ha advertido que no acatará. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, en mi criterio, las decisiones tomadas por el pueblo son irreversibles. Todo el sistema de derecho nacional y todo el derecho internacional público, incluido el americano, se fundamentan en la soberanía popular. El pueblo es la máxima autoridad y puede decidir sobre los asuntos que le competen. Y, por supuesto, esa decisión es irreversible. De manera que yo no veo que lo que ha sucedido pueda ir hacia atrás. Ahora hay que ver cómo se manejan y cómo se han manejado los temas del Estado. Y es entonces cuando quedan dudas sobre la profesionalidad y la manera como se defienden los intereses nacionales frente a las organizaciones internacionales. Ahora, ahí, señor Magno, se nota que respecto a lo que usted dice, al requisito de urgencia que invoca la Comisión Interamericana, que indica que se encontraría cumplido tomando en cuenta que ya se conocen los resultados favorables del referéndum respecto de la tercera pregunta. Ahora, esta urgencia es tan evidente que por eso en la misma consulta se planteó la existencia de un Consejo Transitorio que fue aprobado por el pronunciamiento popular. Pero también recordemos que respecto a la actuación de Cancillería, Cancillería cuando le pidió a la Comisión que informe sobre este tema, pidió más tiempo para que sea después de la consulta. Es decir, que la Cancillería estaba jugando al hecho consumado. Pero en todo caso, el problema de fondo es un clamor popular. ¿Qué se antepone? ¿Un clamor popular a una demanda de la oposición o la defensa de sus puestos de tres consejeros? Yo creo que podría inclusive no haber una diferencia, una divergencia sustancial entre los intereses de tres consejeros y lo que ha decidido el pueblo ecuatoriano. Si es que fuese de indemnizarles porque van a perder los sueldos, que no sé qué es lo que reclaman. Pero el argumento que le he escuchado al señor Jarrín es que después, en el 2021, podría venir otro gobierno, realizar otra consulta y volver a dejar sin la estructura jurídica y sin los funcionarios que en este nuevo proceso puedan ubicarse. Me parece a mí que es realmente un argumento que no tiene ningún sustento. Me parece que tenemos muchos argumentos jurídicos, pero sobre todo de legitimidad para defender lo que ha hecho el gobierno. Me parece que no necesitamos entrar en adjetivaciones. Un servicio exterior profesional no usa adjetivos. Por ejemplo, no hay por qué calificarle a la comisión como antiética. Me parece que la señora canciller debería usar argumentos jurídicos. Ellos están para hacer los planteamientos, también políticos, pero en la base y fundamento del derecho. No hay por qué hablar de decisiones despurias, además de que ninguna de las acciones que ha tomado la comisión afectan a lo que el pueblo ya ha decidido. Sí hay que revisar cómo ha actuado la cancillería, cómo ha actuado esa procuraduría que nos deja tantas dudas para defender los intereses de la soberanía popular. Tanto es cierto que usted dice que en cuanto al requisito de irreparabilidad, la comisión estimó que de implementarse el resultado del referéndum sobre la tercera pregunta relativa al Consejo de Participación Ciudadana, se pondría en marcha un engranaje institucional que sería difícil de revertir. Es decir, que la propia comisión advierte de la crónica de una muerte anunciada. O sea, cómo se interpreta entonces este señalamiento. La propia comisión anticipa acaso que igualmente se ejecutará el mandato popular, pero que luego tal vez se deberá pagar indemnizaciones, porque a la final esto es lo que sucede en todos los casos. Recordémonos lo que pasó con la corte de delusión y en los casos anteriores. En el asunto del caso Restrepo se solucionó a tiempo, era para evitar el dictamen de la corte, se aceptó el de la comisión. ¿Qué opina al respecto? De todas maneras, de todas maneras la irreversibilidad tendría sentido antes de, pero no ya ahora. Ellos lo que están diciendo es que los cambios que pueden sucederse desde un consejo transitorio podrían afectar a la institucionalidad y esto podría dar lugar a pautas que se repitan y de esta manera el país no pueda tener una institucionalidad estable. Esto, este momento, no es argumento. Me parece que la comisión ha hecho una presentación débil, pero me parece también que cómo ha reaccionado el Estado es de una manera evidente también débil. Mire, yo estuve, Alfredo, con la comisión de la OEA, de observadores de la OEA para el proceso y le expliqué a esa comisión con cuadros, con gráficos, con detalles de qué se trata el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La ilegitimidad, yo digo la ilegalidad, cómo fue conformado y cómo partiendo de este consejo se tomaron las funciones del Estado. Me parece, pues, que la OEA está conformada por estados democráticos, que hay una carta democrática y que no se pueden dejar de observar estos antecedentes cuando se juzga, porque hay que leer, Alfredo, el informe previo o preliminar que ha presentado la comisión de observadores de la OEA, que también debería... Sí, pues ese informe realmente está sobrecargado sobre este tema. Ocupa demasiado espacio porque vino a observar las elecciones y está opinando sobre la consulta, sobre el contenido de la consulta y el trámite que se debió seguir para eso. Absolutamente de acuerdo con usted. Y mire, ninguna de mis observaciones en más de una hora de conversación que tuvimos con esta comisión siquiera es señalada. Hay un peso fuerte hacia el tema del informe que debía haber de la Corte Constitucional. En fin, usted lo ha expresado muy bien. Todo esto tiene que ser observado para tratarse de una manera profesional. Me preocupa inclusive la comisión que está yendo a Costa Rica. No veo ahí los juristas de talla, de reconocimiento internacional. Van, por supuesto, están muy bien las funciones del Estado para demostrar que este no es un problema del Ejecutivo. Pero sí me parece que es importante que una comisión de estas esté conformada con juristas de gran talla. Sí, pues por eso es que yo en la introducción señalaba que esto más bien parecía un cardabalazo correísta. Porque se está haciendo igual que como lo hacía Correa, cuando hay otras formas de hacer las cosas que son las que está usted indicando. Así es. Defender la soberanía o argumentar sobre base de soberanía, sobre base de respeto, de legitimidad, pero especialmente de ética o de argumentos espurios, no es la forma de tratar los temas del ámbito internacional. Ni siquiera en los temas más controversiales de la política internacional, los adjetivos son necesarios, siempre salen sobrando. Como usted bien plantea, ante cualquier acción que toma un organismo internacional, viene una reacción en el viejo estilo. Con las mismas personas, atendiendo los mismos problemas, no se puede esperar distintos resultados. El presidente Erick Moreno tiene que ya, después de la consulta, entender esto, colocar personas profesionales de alto nivel para que desempeñen estas funciones. Necesitamos un procurador que defienda realmente al Estado, una cancillería que maneje la política internacional atildadamente para que este país sea respetado. Paco Mocayo, ex candidato presidencial, gracias por su participación en contacto directo. Gracias, Alfredo. Este fin. Concluimos así esta emisión, a ustedes también. Gracias a su confianza y sintonía. Nos encontramos mañana y contigo, Alfredo, será este lunes. Conmigo será hasta el miércoles porque hay que disfrutar del feriado de carnavales. Que lo pase bien. Gracias. Gracias.